Esta es la primera acción, se presentan tres guaguas que permitirán promocionar la campaña de Navidad y la marca promocional del municipio de Aruca durante los próximos meses en tres lugares distintos del municipio. Estamos hablando de tres guaguas que van a estar haciendo su servicio público en el norte de Gran Canaria, en el centro de Gran Canaria y en el sur de Gran Canaria. Con esto conseguimos que el resto de la isla reconozca Aruca como un lugar con encanto, un lugar que pueden llevar en el corazón y en el que pueden hacer sus compras de Navidad y así, de ese modo, ayudar al comercio de proximidad, al comercio municipal.